Estas son las 5 de la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cientos de voluntarios respondieron a la convocatoria para forestar el circuito universitario del campus nuevo de la UACH, lanzada de manera conjunta con TV Azteca. Nuevo Bosque es el nombre del programa en el que se plantarán 600 árboles, en su mayoría palo verde, ciprés y pinos. Con el apoyo del Consejo Nacional Forestal, la CEMARNAT, el Ayuntamiento de Chihuahua, así como diversas organizaciones de servicio y de la iniciativa privada, TV Azteca y la UACH, fueron co-anfitriones de este estratégico y visionario evento que fortalece uno de los ejes estratégicos, la Universidad Verde. La Universidad Autónoma de Chihuahua inició el procedimiento de recepción de documentos para los alumnos de nuevo ingreso a las diversas facultades, el cual se llevará a cabo en horarios de 8 y media de la mañana a 15 horas en las instalaciones del Centro de Idiomas de la Dirección Académica, ubicado en el Campus Universitario I. Acta de Nacimiento, Certificado de Secundaria, Certificado de Bachillerato y CURP son los documentos a entregar en el módulo de digitalización para después proceder con la entrega de la ficha de pago de inscripción del Banco Santander. Al término de este proceso, los jóvenes son llamados a la plática informativa acerca del carnet de la salud y del Centro de Idiomas. Más de 35.000 estudiantes de la UACH, de nuevo ingreso y de reingreso, de licenciatura y posgrado, inician clases el próximo 12 de agosto para el semestre que concluye en diciembre del presente año. Darán marcha al plan marcado para el presente semestre en las 15 diferentes facultades y extensiones de la universidad, así como los centros regionales y los centros universitarios de aprendizaje, en sus modalidades presencial y virtual. Por lo pronto, los alumnos de nuevo ingreso reciben cursos de inducción con la finalidad de que conozcan las instalaciones, bibliotecas, laboratorios y todos los recursos que están a su servicio. La Dirección Académica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través del Centro de Idiomas, convocó a los estudiantes de nuevo ingreso para que, quienes lo deseen, acudan al examen de evaluación del dominio de inglés con el fin de acreditar esta materia obligatoria hasta el nivel que ya dominen por sus conocimientos previos. Esta es la única oportunidad que tienen los estudiantes de superar con solo un examen la materia de inglés desde el primero hasta el cuarto semestre, las cuales se cursan obligatoriamente en todas las carreras de la guache. El periodo de aplicación del examen concluye el 8 de agosto. Llegaron a su fin los cursos de verano organizados en diferentes facultades de la Universidad Autónoma de Chihuahua, convocatoria a la que respondieron cientos de niños que aprendieron jugando varias disciplinas. Tal fue el caso del verano científico infantil organizado por la Facultad de Ciencias Químicas, el curso de verano para niños organizado por la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ingeniería desarrolló actividades de aerodinámica, electricidad y magnetismo, estática, ciencia, termodinámica, dibujo, activación física y cultura de Chihuahua. La Facultad de Arte celebró su curso Imaginarte, con el que los niños tuvieron un acercamiento a las diversas manifestaciones artísticas, y el campo deportivo de verano, organizado por la Facultad de Ciencias de la Cultura Física, en el que aprendieron más disciplinas como natación, fútbol, básquetbol, karate, gimnasia artística, gimnasia básica, estimulación temprana y psicomotricidad. Científicos, físicos, culturales, fueron los cursos de verano en este 2003. Estas fueron las 5 de la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Estas fueron las 5 de la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua.